Malestar en el Consejo por la inexistencia de los secretarios de la alcaldía de Pasto en las sesiones ordinarias. En las últimas horas estaba citada la secretaria de Desarrollo Económico que debía entregar un informe sobre la escrituración de los locales de ventas populares en la capital. La directora de Desarrollo Económico, desafortunadamente a última hora nos manda una carta informando que era difícil venir por cuestiones presuntamente ajenas a su voluntad, pero yo creo que es un irrespeto con el pueblo porque se envía un cuestionario con días anticipados que ella también puede enviar la carta diciendo que no puede venir también con días anticipados, no el mismo día cuando realmente hace perder el tiempo a las personas que buscan recursos para llevar a su casa el sustento para los niños, para los hijos. Lastimosamente hoy no vino, nos quedamos con algo agridulce por parte de la señora que no ha venido como muchos secretarios que no contestan, sin embargo la preocupación de ellos es qué pasa con la escrituración de los centros comerciales. Un sector del Consejo de Pasto asegura que la Secretaría de Desarrollo Económico tenía una agenda previa en un evento nacional que aún no inicia en Pasto, pero que es un argumento válido para su inasistencia. Desde el día sábado se había manifestado que no iba a haber la reunión el día de hoy por cuanto ellos están en un evento de Cotelco. Este es un evento de orden nacional que pretende reactivar la economía de la ciudad a través de muchos inversionistas de una cadena hotelera que quieren invertir en la ciudad para promover el tema de turismo. Han estado la semana pasada y esta que es la semana donde se va a desarrollar el evento, sin embargo el tema a tratar hoy es de mucha importancia, tiene que ver también con los vendedores ambulantes y los centros comerciales de la Mercedes 20 de julio, la 16, porque en administraciones pasadas de entre 17 y 20 años se hizo algunos acuerdos con los vendedores ambulantes para que ellos dejan a las ventas ambulantes y se los reubiquen en algún lugar y se les iba a escriturar su puesto. Revisando la documentación se encuentran dos acuerdos, uno del 2008 y otro del 2017, donde se conceden algunas facultades. Esos acuerdos ya perdieron vigencia en el 2018, por tanto que las administraciones pasadas frente a incumplimientos de lado y lado, tanto de la administración como por parte de algunas personas del centro comercial, pues se había venido aplazando y ya llega el momento en esta administración que nos vamos a sentar un grupo de concejales a revisar los documentos, a revisar los acuerdos con el único objeto de generar soluciones a todas las personas que hacen parte de estos proyectos. La bancada de oposición asegura que esta conducta es usual entre los secretarios y representantes de entidades descentralizadas de la capital. También tenemos problemas, yo creo que secretaría, creo no, porque me ha correspondido a mí hablar con la secretaría de plazas de mercado. El Lucha ha hablado con ella, un día me dijo que me atendía por la mañana, al otro día me canceló la cita, al otro día me volví a cancelar la cita y después me dijo que no me podía atender porque tenía un compromiso con el alcalde, pero nunca me asignó fecha. Entonces llamamos para el 4 de abril para que nos venga a rendir cuentas sobre cómo se va a trabajar la feria del pescado, del mercado del potrillo, que realmente ha sido año tras año, presuntamente hay unas asociaciones que están organizadas últimamente y no se le va a dar prioridad a los trabajadores de pescado de plazas de mercado. Entonces esperamos eso, pero también que nos venga a informar cómo va el cambio de techo de los bajantes, que eso es cuestión de la administración, para eso los usuarios pagan un impuesto y esperemos que el día 4 de este mes venga y se está haciendo también una cordial invitación para un debate de control político avante para que nos informe cómo van las obras que están. El Consejo de Pasto reprograma el debate de control político a la Secretaría de Desarrollo Económico que también será consultado sobre los programas y proyectos de reactivación económica para la capital.